¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido universional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que el compra, ha sido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? En vivo el programa, ¿verdad? En vivo, claro. Porque te veo aquí, ¿qué estás? Es así, ¿eh? No está en la fiquelía. No, yo no, yo. Un pobre diablo como yo no puede estar. No, pero usted es la gente de los medios de comunicación, ¿lo están llamando? No, pero a mí no. Eso es para los que están pegados, que tienen influencia en el gobierno y que son parte de los negocios. Yo no, muerto como yo de invertir. Ustedes siempre dan informaciones cruzadas, el cable del Banco Central, etc. No, pero esas son informaciones que están en los medios de comunicación. Bueno, mira, yo diría que la información que ha llamado más la atención, que ha ocupado más a la opinión pública fue el allanamiento que hizo en el día de ayer el Ministerio Público a la casa de Hugo Veras. Y luego lo detuvo. Y también, en el día de ayer, detuvo a Jorge Gómez por aquel contrato de supuestos actos de corrupción que implica este contrato entre Intran y Corlan, como que se llama, Corlan, Natán. Sí, Natán. Natán, bueno. Y la verdad es que, de alguna manera, estos dos jóvenes estuvieron juchando a las avispas. En el día de ayer, Hugo Veras fue a un medio de comunicación y dijo que él es víctima de la ineficiencia de los organismos del Estado, en este caso, de la Procuraduría de la República y de contrataciones públicas. Porque él alega que todo el proceso que se llevó a cabo para la contratación y adjudicación y ejecución de este contrato fue todo el tiempo supervisado y fiscalizado por contrataciones públicas y todos los organismos de control interno y externo que tiene el Estado para asegurar que un proceso de contrato se haga de manera legítima y legal. Y que luego de que especialmente contrataciones públicas le daba la información y le dijo que todo estaba mal, de repente le saltó de atrás para adelante. Pero que además él entiende que él es víctima de una lucha de poderes. Porque le quieren hacer daño a alguien, en este caso uno tiene que interpretar que le quieren hacer caso a Jorge Gómez y a su padre Guillermo Gómez, que todo el mundo sabe que son los dueños del contrato contra el Latam. Déjame decir el nombre adecuadamente. La empresa se llama Transconlatan. Transconlatan. El contrato que hay entre Transconlatan y el Intran. Jorge Gómez, desde la semana pasada, ha estado luchando a las avipas. Él publicó un Twitter, que ahora se le dice X, en el cual hacía una serie de amenazas. De que iba a dar a conocer informaciones para que se determinara que él no es el culpable, que no ha violado los contratos, que no ha hecho nada que raye con la ley y que es todo lo contrario. Que hay un plan para hacerle daño a él y que estarían involucrados. Él dijo incluso que Milton Morrison iba a tener que renunciar y que el abogado de Intran, ahora no recuerdo el nombre, iba a tener. Del presidente Gaspar Polanco. Bueno, un desastre. Que es un personaje de no estudiar porque ese de alguna manera coordina a los abogados que han estado cobrándole a la gente que está en su puesto de delitos, caso Calamar, etcétera. Y se ha mencionado como un posible procurador general de la República. Bueno, el caso es que Guillermo Gómez, padre de Jorge Gómez, ha reaccionado. El jefe del batallón. En el día de hoy, esta mañana, llamó a hoy mismo y habló con Daniel Cantra. Vamos a ver las declaraciones que da Guillermo Gómez, en el que evidentemente él está extremadamente molesto por el apresamiento de su hijo, Jorge Gómez. Muy buenos días a todos nuestros compañeros de hoy mismo. He querido llamarte para expresarle a la familia dominicana que te sigue, que sigue hoy mismo, que soy un papá responsable. Soy un padre que da la cara. Con concepto familiar. Y esto que acaba de ocurrir conmigo, Jorge, cuatro años y un mes de haber llegado al poder político, el presidente Luis Abinader, yo voy a explicar cuáles son las verdaderas razones y las que se ocultan desde cuándo ha venido la confrontación en temas de seguridad nacional, de alta tecnología, porque el gobierno de Danilo Medina Sánchez le dio un contrato de seguridad para qué, porque a una empresa privada le dan un contrato de esa naturaleza que yo no conocía hasta después que llegamos al poder político. Es decir, Guillermo, ¿para qué fue ese contrato? Ese contrato de alta tecnología fue para proteger fronteras, perseguir narcotraficantes, contribuir con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. No fue que Jochi se lo inventó, no fue que él cogió y fabricó ese documento. ¿A quién no le gustó que tuviera eso? Hay que preguntárselo al director del DNI y yo a Luis Soto en mi programa Aeromundo daré detalles de todo lo que ha hecho para meterlo preso, pero también voy a explicar a quién le ganó el contrato de los semáforos, cómo ocurrió eso, cuándo se enteraron y por qué lo persiguieron. Pero además, yo soy un papá que apoya ilegalidades, ni siquiera de mis hijos. Soy un papá responsable, pero como ustedes saben, he dicho aquí y estoy en mi oficina, este es mi gobierno, este es mi presidente, este es mi partido, pero no para apoyar vagabunderías de nadie, pero tampoco se la tolero a funcionarios que se creen dueños hoy de la inteligencia cuando la comunidad de inteligencia me ha pasado oficiales de esa misma comunidad todos los detalles de lo que ha hecho Luis Soto, el actual director del Departamento Nacional de Investigaciones, con Jenny Berenice. Esa detención fue ordenada el viernes, fue pedida el viernes y no lo habían detenido y Soto insistía, ¿a qué esperan? Para detenerlo. También buscando jueces a que lo condenen. Yo voy a defender a mi hijo Jochi. Y lo otro es, Hugo Veras, el que era director del INTRAN, sale a dar sus declaraciones. No le gustó. También detenido. Pero eso no fue detenido ordenado hoy, no fue ordenado hace tiempo. El viernes ya esa orden había estado. De todas maneras, pueblo dominicano, a mí no me va a engañar nadie ni me va a callar nadie. Y los que me conocen saben que yo sí voy a revelar detalle por detalle que tenga que ver con esta detención, con este abuso, con los odios de Jenny Berenice. También lo voy a explicar. Pero no importa. Si él, si mi hijo Jochi, ha violado una ley, ha violado algo, tiene que responder, como dice él. Me pongo así porque hace una semana, te voy a seguir cuento. A mi casa fueron a ponerme droga. ¿Fueron? A ponerme droga y lo denuncié. ¿Cómo? Lo apresamos. Pueblo dominicano, tienen que darse cuenta que aquí hay unos celos en una comunidad de inteligencia. El hecho de que Jochi se presentara y trajera al país al exdirector de la Agencia Central de Inteligencia y exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, fue producto de su viaje a Washington porque lo querían acusar de terrorismo y lo querían acusar de sabotaje con los semáforos. ¿Por qué no se atrevieron a ponerlo en el expediente que le están haciendo? Hechos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque hay pruebas que demuestran que no es verdad. De todas maneras, seguimos adelante. En Aeromundo lo voy a decir. Comenzaré a decirlo. Y los que me conocen a mí, no hay temor a nadie. Solo soy un hombre comprometido con el pueblo dominicano diciéndole la verdad. Soy capaz de decirle al pueblo dominicano cada domingo que no somos imparciales, pero sí somos veraces. Con la verdad trabajamos. Y la verdad tiene que conocerla. Bueno, miren. Lo primero es que yo no veo el programa de Guillermo Gómez. Ahora el domingo lo voy a ver. Porque yo quiero ver cuáles son las revelaciones que él va a hacer. Ahora, yo reitero que Hugo Veras dijo ayer que él es víctima de un choque de intereses entre dos grupos poderosos que quieren darse con el control del sistema de seguridad, de vigilancia y hasta de espionaje. Además de que también deja mucho dinero. Entonces, el contrato te da dos grandes poderes. Primero, el poder de la información. Tú manejar el secreto de grandes políticos, de grandes empresarios, de grandes personalidades. Eso te da mucho poder. Pero aparte de eso, el contrato es jugoso. Entonces, todo parece indicar que él está en medio de eso. Y lo segundo es lo que dijo Guillermo Gómez. Además, claramente acusa a Luis Soto, director del DNI, y a Jenny Brenice de Reynoso de inventarse un expediente para acusarlo hasta de terrorista a su hijo Jorge Gómez. Mientras tanto, en lo que se esperan las declaraciones que van a dar Guillermo Gómez este próximo domingo y esperar cómo seguir el curso de este expediente en el que ya están detenidos estos dos jóvenes, ya hay una situación, un escándalo que la sociedad dominicana amerita que se desvere que fue lo que pasó porque hay que recordar que hay dos situaciones que han provocado la actual acción, digamos, jurídico-política de parte del gobierno. Lo primero fue aquella declaración, aquella rueda de prensa que dio el director de contrataciones públicas en la que dijo que en ese contrato había actos de corrupción y que incluso dijo que había que suspenderlo. Que posteriormente se descubrió que un año después el contrato no fue suspendido, no fue rescindido y que se seguía trabajando. Se seguía, la empresa seguía dando el servicio. Luego que hubo el apagón semafórico y posteriormente vino la denuncia de Leónel Fernández de que en ese contrato semafórico que estaba violando una decisión de compras y contrataciones, además de eso, había montado un sistema de espionaje. Así es, pero Hugo Veras le afectó la misma regla del tránsito. Los semáforos en rojo no se pueden pasar, son peligrosos. ¿Tú te acuerdas que Hugo Veras era el relacionista de la cancillería en tiempos de Miguel Várez? Sí, claro. Y que de repente, siendo candidato por el PRD, lo abandona y que el PRD quedó sin candidatos porque los regidores quedaron solos y él brincó. Entonces, cuando él se aparece un año después de toda esta acusación y todos estos trámites y las quejas populares que decían por qué en el entrar no se aplicaban las reglas de la persecución, de la corrupción, él estaba en silencio y seguía muy bien. Cuando él se aparece ayer a un programa de televisión, la información es que desde el viernes ya había la disposición de allanarlo. Ya él no sabía que lo iban a apresar. Es muy posible porque incluso fue con su abogada al programa de radio y televisión. Y en verdad probablemente él sea víctima porque Hugo va a ir por el poder y por el dinero. Pero en gran medida la guerra de Jochi Gómez, que es histórico, es el heredero de su papá. Porque el papá es análogo y él es especialista en la transformación de estos tiempos del siglo XXI. Por cierto, se llama su periódico así. Con la clase empresarial y política muy sujeta a publicaciones que él domina y privaciones. Incluso en el 12 estuvo preso por eso. Y entonces maneja una buena parte de la información. En el caso de Luis y el presidente, el padre que es lo que está en la defensiva, por más que él haga la acusación ahora que va a reaccionar, ellos están dados. Porque Guillermo Gómez y su hijo son fruto del parto político que lo encontró el gobierno y que prácticamente su programa es una religión del PRM histórica y de confrontación. Entonces se le designa desde el 20, se le autoriza para este manejo irregular. Porque así como dice Hugo ayer que no había sido notificado, hay una entrevista del director de compra y contrataciones que le habían enviado tres cartas comunicándole irregularidades y que Hugo Veras no había respondido hasta la última. Y por otro lado entonces está el dato que ofrece Jochi Gómez. Y hemos visto que en la oficina en la que se produjo el allanamiento están las insignias de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, pero está ahí Fuerza Aérea, los logos de entidades gubernamentales, ahí en la medida Ricard, próximo a la Tira Dentes, que es la oficina de Aurix. Que ahora el Ministro de Defensa dice que no, que ese servicio no estaba, pero evidentemente lo que informa Aquiles Jiménez, que vamos a poner en un instante que le da el servicio, dice que ellos le daban servicio al presidente a través de un viceministro de seguridad que tiene el presidente, Martín, no recuerdo el apellido, y que le daba ese informe directo. Y eso comenzó, vaya usted a ver, en lo que fue la transición de Danilo Medina, del gobierno con el exministro de Defensa, que estaba ahí, pero que eso siguió... ¿Diamorfa? No, 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 estaba el de Danilo terminando en junio del 20, pero que esto lo siguió a Diamorfa los cuatro años. Ok. Porque el gobierno tiene ese mecanismo de información que parece que se han sumado, además de lo que son los oficiales, la DNI, J2, etcétera, agregaron ese servicio de Aurix, que era aleadamente para la frontera, pero evidentemente estaba en manos de Jochi Gómez, que se perdió un tema justamente de la data y de seguir personalidades, etcétera. Y ese es el contrato que también se le ha sorprendido. Digamos que Jochi Gómez tiene el de las licencias, el de los datos de la licencia, con Dakolo. Bueno, un encargado de operaciones que anoche fue allanado a su residencia, pero que no fue detenido, fue hoy el sol de la mañana, y entre otras cosas dijo alguna de estas declaraciones. Aquiles Jiménez, que es un hombre del poder, que también estuvo involucrado en el gobierno de Danilo Medina. ¿Tenemos la declaración de Cris Jiménez? ¿Vamos a ver entonces? Me pongo así, porque hace una semana, te voy a seguir cuento, a mi casa fueron a ponerme droga. ¿Fueron? A ponerme droga y lo denuncié. ¿Cómo? Lo apresamos. Cuando llegamos a la fiscalía, el fiscal fue, no hay aspecto oficial y lo sacó, sin pasarle coerción. Se pasó hace una semana. Y mi indignación, por eso estoy aquí, para decirle al país. ¿Recuerda el nombre de ese fiscal? Ovidio, el de la feria. ¿La feria? Yo fui ayer, porque yo lo estoy enfrentando, porque le tiene que dar seguimiento. Porque yo acuso a Luis Soto de todo esto. ¿Será el director del DNI? ¿Por qué? Porque él quiere las cámaras y los equipos de nosotros. ¡Ay, Dios! ¿Pero él lo quiere para la institución, algún fin público, o él lo quiere para él? No, ellos quieren tener el control. Pero eso es de ustedes, propiedad privada. Eso es una empresa privada. Que brinda servicios. Y en el contrato no está establecido eso. Claro que sí. Y no, oígame, señores, no tenemos militares ni policía ya, por el simple hecho de que son muy fáciles de corromper. Bien, entonces, él da cuenta de que sus informes diarios a la presidencia, a través de un viceministro de seguridad, llamado Martín, que es un hombre de confianza del presidente, y ellos lo siguen dando, y eso cumpliendo con el contrato que dice el actual ministro que habían suspendido. La parte de la defensa, los militares y todo eso, era una cuota de Hipólito Mejía, como no en la agricultura. Yo creo que ya el presidente de la República, o el grupo que responde a él, no quiere que el control de la seguridad y el espionaje esté en Hipólito Mejía y su grupo. O compartirlo. O compartirlo. Fíjate que quitaron a Díaz Morfa. Después de eso que vienen los problemas. Lo destituyeron, y los destituyeron por uno que responde al grupo de Luis Abenader, no de Hipólito Mejía. Y ahora viene el tema del intran. Eso es para quitarle el control del tema de defensa militar y todo eso. Todo eso que tiene que ver con seguridad. Que lo tenía el proyecto Mejía y parece que el presidente Luis Abenader, entiendo yo, quiere tener ese control. Por eso tú ves que Luis Soto, que todo el mundo sabe que es íntimo del asesor jurídico del presidente de la República. El consultor jurídico. El consultor jurídico, Antonio Peralta. Es al que todo el mundo está acusando de estar detrás de todas estas acciones, ¿verdad? Porque en el caso de Luis Soto, lo que ha querido es que con el DNI sea la información, este hermano, un control del Estado y no este hermano de un grupo privado. Bueno, vamos a la pausa.